Adiós. 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 Hola, buenos días. Mi nombre es Rayo Cruz. Soy originario de una comunidad de la Sierra Juárez de Oaxaca que se llama Yagavila. Es una comunidad muy pequeña, tiene mil habitantes más o menos. Y somos una comunidad zapoteca. Hablamos un zapoteco que se llama el Zapoteco del Rincón. Y nosotros en nuestro idioma le llamamos Didashida. Entonces este idioma se habla por unas 40 o 50 comunidades en la zona. Es un sector geográfico específico dentro de la Sierra Juárez que se le llama el Rincón. Es la zona un poco más selvática, más tropical de la región. Y este, este idioma lo hablan alrededor de 50 mil personas más o menos. Entonces este es una, es una, pues es un idioma bastante amplio. Y este, también últimamente ha disminuido el número de hablantes. Entonces para fortalecer nuestro idioma lo que hacemos es crear materiales de alfabetización, escribir nuestro idioma, hacer materiales audiovisuales. Y yo en mi trabajo pues lo que he hecho es producción radiofónica, algunos videos, he trabajado materiales escritos, tengo varios materiales escritos, documentos para trabajar con niños. Y últimamente hicimos un libro con un sacerdote que vivió en mi comunidad como 20 años. Es un sacerdote irlandés que estuvo en la parroquia de mi comunidad. Entonces él aprendió a hablar del zapoteco. Y con él hicimos un libro que se llama Disashiza, Conjugación de Verbos en Zapoteco del Rincón. Es un libro de, es una recopilación de muchos verbos en zapoteco, conjugados en diferentes tiempos, pasado, presente, futuro. Y es como un banco de palabras, es una documentación lingüística. Ese libro lo publicamos en 2015, ese mismo año murió el padre, pero el libro está ahí para consulta para la gente que quiere aprender zapoteco. Lo pueden conseguir, lo pueden conseguir en Oaxaca, en la biblioteca Juan de Córdoba del Centro Cultural San Pablo. O lo pueden pedir personalmente conmigo. Y también hemos trabajado la creación literaria, haciendo narraciones y relatos en Zapoteco. Y al principio les compartí una oración. Es un saludo ceremonial que se usa en mi comunidad cuando cambian de autoridades o cuando van a pedir a la novia cuando alguien se va a casar. Entonces hay dos ancianos que conversan con esta oración. Y al final se saludan y dicen, pues ya nos hemos encontrado. Y se dan la mano y abren la puerta. Porque al principio la puerta está cerrada, hay un anciano fuera y hay un anciano dentro. Entonces ellos van conversando con esta oración. Es un estilo retórico de la antigüedad de los zapotecas. Después en la colonia los sacerdotes lo adaptaron con elementos cristianos católicos para seguirlo reproduciendo como una oración católica. Pero hay un estudio de una historiadora de la Universidad de Pensilvania que ha estudiado estas formas de retórica de los zapotecos antiguos. Entonces esta oración que les comparto es una mezcla de este estilo retórico con elementos católicos. Voy a tratar de traducirlo. Y la oración dice, buenos días, saludo a todos los señores principales de esta comunidad. Ciertamente somos seres mortales. La muerte nos espera durante el día y durante la noche. No sabemos en qué momento va a llegar la decisión de nuestro Padre Eterno que vive en el cielo. Postrémonos ante Él. Y cuán grande es la obra de nuestra Madre María, quien aún se postra ante Dios nuestro Padre, rogando por nosotros, junto con su Hijo, el Maestro Redentor Jesucristo, quien murió en la cruz por causa nuestra. También existen otros ángeles, otros santos bienaventurados, quienes junto al Santo Ángel de la Guarda, levantaron y enaltecieron el entendimiento de ustedes. Desde que amaneció estamos viviendo el día domingo, día de nuestra Madre Santísima. Y hace horas que mi corazón se postra ante Dios, dando gracias por haberme encontrado con ustedes, por haber contemplado la vida en ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!